Hermosa, hermosa, hermosa. Después les voy a contar en qué consiste esta casa de Ben Affleck y Jennifer López. Y está Lina, Lina Ramírez. ¿Cómo estás, Lina? Estás en el Museo Fernández Blanco. André, ¿cómo? Exactamente en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, porque a partir de hoy, MAGMA, que es el Movimiento de Ayuda y de Lucha contra el Cáncer, inaugura una muestra muy interesante y es una muestra que se llama, te voy a decir aquí exactamente el nombre, el Arte del Autoexamen. Perdón, en un momento tuve como una laguna. No, está bien. El Arte del Autoexamen. Yo estoy en este momento afuera del lugar, afuera del museo, primero para mostrarte, por supuesto, este patio colonial hermoso, ya que es una visita obligada, ¿no? Cada vez que te acercás. Y quisiera, quería mostrarte esto, pero además después contarte, ¿no? De qué se trata esta muestra. El Arte del Autoexamen, como vemos acá, que va a estar expuesto a partir de hoy hasta el 27 de marzo, son obras de diferentes artistas como Rafael, Rembrandt y Rubén, en donde buscan a través de los diferentes modelos que estos artistas pintaban, mostrar cómo esas modelos padecían cáncer de mamá y durante miles de años, miles de personas vimos esas obras y nunca supimos cómo y por qué, ni siquiera esas modelos que estaban ahí. Así que esto se trata de una muestra interactiva en donde vos podés, ahora después vamos a entrar y vamos a recorrer para que lo veas y lo conozcamos en vivo, en donde vos podés darte cuenta y de esta forma, entonces, Magma lo que busca es ayudarnos a concientizar, en este caso, esta lucha que sufren y padecen millones de personas contra el cáncer de mamá. Un, te digo, una visita que te digo, me parece que es genial para esto que queda como esta especie de semi-verano, porque venís, pasás un ratito por este patio colonial, ingresás al Palacio Noel y disfrutás de esta muestra que va a estar muy buena. Está raro el tiempo, yo te veo de solerita. Está raro, sí, está raro. Cuando yo salí de casa tenía bastante calor y ahora tengo un poquito de frío. Sí, acá dicen que estás muy primaveral, claro. Está muy linda. El tema de que, sí, la temperatura ha cambiado. Pero bueno, ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo y obviamente, Lina, volvemos en cuanto tú lo digas. Perfecto, vamos a salir un ratito y así vemos esta obra interactiva y recorremos un poquitito, ¿no? Y conocemos a parte, bueno, por supuesto, para nosotros que somos mujeres, pero para todo el público que lo ve, de qué forma, ¿no? Se puede a través del arte también conocer y cómo concientizar alrededor del cáncer de mamá. Me parece excelente, gracias, Lina. Bueno, ahora sí vamos al pronóstico del tiempo. ¿Estoy bien acá ubicada? ¡Ay, él!